300 YouTube Shorts en 30 minutos y gracias a la inteligencia artificial. No sé cómo nadie está aprovechando esto, porque como vas a ver ahora, podemos crear el contenido de un año entero en tan solo 30 minutos. Además, es súper sencillo de hacer, no vas a necesitar conocimientos y te lo voy a explicar paso a paso. Así que no me enrollo más si vamos a crear 300 YouTube Shorts. Lo primero que vamos a hacer es ir a ChatGPT para pedirle el contenido de nuestros vídeos. Aquí os voy a dar una idea y cómo lo voy a hacer yo. Voy a pedir frases motivadoras, porque creo que es un nicho o un tema que está bastante bien y con el que se puede crecer bastante rápido. Además, os recomiendo pedir frases o algo por el estilo. Y esto os lo digo para que ahorréis tiempo en el siguiente paso, ya que vais a ver que este sistema funciona bastante bien para el contenido relacionado con las frases. Para que te hagas una idea, este vídeo que estás viendo aquí tiene ahora mismo un millón de visualizaciones y 51.000 likes. Y así como estás viendo este vídeo, incluso mejor, es lo que vamos a crear nosotros. Así que eso voy a hacer, voy a pedir a ChatGPT 30 frases motivadoras con sus creadores. Aunque tenéis que tener en cuenta una cosa. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que pedir de 30 en 30, porque el límite de creación está en 30. Y luego también tenéis que pedir a ChatGPT que os lo meta en una tabla. Voy a hacer el ejemplo para que veáis lo que me estoy refiriendo. Yo le voy a pedir genera 30 frases motivadoras con sus autores en una tabla. Luego vais a ver por qué lo metemos en una tabla. Así que ahora ya simplemente le damos a Enter y esperamos a que nos genere las 30 frases. Esto de aquí es un ejemplo, pero tú perfectamente le puedes pedir a ChatGPT que te genere las 30 frases sin los autores. Pero con los autores veréis que luego queda bastante mejor el vídeo. Así que ya simplemente nos toca esperar. Ha pasado un minuto y ya tenemos nuestras 30 frases. Ahora lo que vamos a hacer es pedir a ChatGPT que nos genere 30 frases más, pero que sean distintas a las anteriores. Y esto lo tenemos que hacer 10 veces. Voy a generar las 300 frases que os he dicho en el principio del vídeo y ahora seguimos. Vale, acabo de generar las 300 frases. He tardado unos 5 minutos en generar todo. Y ahora vamos a ir al siguiente paso y el que es fundamental para crear los vídeos. Aunque antes de ir al momento clave del vídeo, suscríbete. De veras que me lo vas a agradecer ya que estoy subiendo un montón de formas de ganar dinero en internet que seguramente ni conocías. Así que suscríbete que es totalmente gratis. Ahora lo que vamos a hacer para que quede todo más organizado es copiar todas las frases que nos ha generado ChatGPT y pasarlas a una hoja de cálculo de Google. Esto es muy sencillo. Simplemente busca hoja de cálculo de Google y le damos aquí donde pone en blanco. Nos aparecerá esto y ahora aquí simplemente volvemos a ChatGPT y copiamos desde aquí arriba. Desde frase motivadora y autor. Y vamos a seleccionar todo. Una vez lo hemos copiado, volvemos aquí y lo pegamos. Ahora como veis nos queda así todo muy junto, pero simplemente te vienes aquí entre A y B, das dos clics y luego entre B y C otros dos clics para que quede así. Una vez tenemos esto, vamos a pasar al último paso de este vídeo. Y es que qué herramienta podemos utilizar para poder generar todos estos short en pocos minutos sin que nos explote en nuestro ordenador. Bueno, pues vamos a utilizar Canva. Canva tiene una herramienta que nos va a permitir hacer esto en pocos minutos. Así que una vez habéis copiado toda vuestra frase, una cosa que tenéis que tener en cuenta es que una vez habéis copiado de frases motivadoras y creador, que en mi caso, ya el resto de copias simplemente tenéis que copiar lo que viene debajo de frases motivadoras y autor. Y ya simplemente lo pegas debajo. Te debería de quedar una cosa como esta que estás viendo aquí. Ahora vamos a ir a Canva para crear el contenido. Una vez estamos aquí en Canva, le vamos a dar aquí donde pone vídeos. Y ahora vamos a elegir este formato que pone vídeo para móvil. Una vez se nos ha cargado esto de por aquí, vamos a seleccionar el diseño de cómo queremos que sean nuestros vídeos. En mi caso yo te recomiendo utilizar las plantillas de Canva ya que son bastante buenas y encima están muy bien hechas. Como veis aquí tengo un montón con las que puedo poner frases, por ejemplo esta de aquí. O esta de por aquí que también está bastante bien donde aparece la frase. También podemos poner el autor, nuestra foto y al fondo un vídeo animado. Igualmente tenéis un montón de plantillas que podíais elegir. Ahora bien, ya solo nos queda una cosa y es utilizar la herramienta. Para ello te vienes aquí donde pone Apps. Y aquí en Buscar aplicaciones en Canva pones Crear en Lote. Y nos va a aparecer esta herramienta que estáis viendo por aquí, la primera. En mi caso ya la tengo, pero vosotros seguramente os pida que necesitéis Canva Pro. Pero no os preocupéis porque si no habéis utilizado Canva tenéis un periodo de 30 días gratis. Y con esto vamos a tener tiempo de sobra para crear todo el contenido que queramos. Por lo que perfectamente puedes tener la prueba gratuita y cuando queden unos días la cancelas. También tienes la opción, por si no lo sabías, si eres estudiante de tener Canva Pro gratis. Pero si no lo eres, pues inicia la prueba gratuita de 30 días, luego la cancelas. Y eso ya te dará acceso a esta herramienta, que es la que vamos a utilizar para el vídeo. Y también a un montón de plantillas que son bastante profesionales, como las que estáis viendo por aquí. Yo al final me he decantado por esta de aquí, que está bastante bien. Parece un mensaje de Instagram. Y ahora lo que vamos a hacer antes de nada es recortar un poco el vídeo, ya que dura bastante. Para ello simplemente te vienes aquí y en un lateral puedes arrastrar la duración del vídeo. En mi caso lo voy a dejar en 10 segundos, que creo que es un tiempo más que suficiente para un short. Luego también aquí podemos animar el texto o también podemos cambiar el texto de tipografía si no nos gusta. Para ello simplemente pinchas y le puedes dar o a efecto, donde vas a encontrar las tipografías, o aquí en animar, en este caso está puesta la animación de teclear, donde vas a poder cambiar las animaciones. Aquí puedes elegir la animación que más te guste. Yo en mi caso voy a quedar esta de teclear, ya que quiero que sea como si fuese un teclado. Y pues quedaría más o menos como lo que estáis viendo por aquí. Ahora bien, ¿cómo utilizo yo esta herramienta de crear el lote para crear tantos shorts? Bueno, es bastante sencillo. Esta herramienta, si pinchamos, vemos que nos aparece esto de por aquí. Esto es una herramienta que simplemente coge la información de una base de datos que vamos a crear. Por ello hemos hecho esta hoja de cálculo. Pero tranquilo no te asustes que es muy muy sencillo de hacer. Para ello le vamos a dar a introducir datos manualmente. Nos va a aparecer esto de por aquí, que no nos interesa. Le vamos a dar aquí a eliminar datos de la tabla. Y te tiene que quedar tal que así. Ahora vamos a pinchar en el 1. Vamos a venir a nuestra hoja de cálculo y vamos a copiar las primeras 30 frases. No hace falta que copies los de frases motivadoras y creador. Simplemente las frases. En mi caso son las frases con el creador y por eso selecciono todo. Ahora vuelves a Canva y aquí en el 1 lo pegas. Una vez se te ha copiado todo, vamos a poner nombre a cada una de las columnas. Para ello simplemente aquí arriba pinchas y vamos a poner, por ejemplo, frases motivadoras. Y ahora en el otro lado, pues autores. Una vez tengas hecho esto, le damos a listo. Ahora bien, ha detectado dos campos, frases motivadoras y autores. Ahora ya simplemente nos queda vincular cada uno de los textos que nos aparece en la plantilla predeterminada con cada uno de los campos que ha identificado. Es también muy sencillo de hacer. En mi caso quiero que esto de arriba sea el autor, así que simplemente pincho y cuando esté seleccionado le damos a estos tres puntos. Ahora le damos a conectar los datos, en este caso con los autores. Y luego aquí abajo creo que aparezca la frase, así que simplemente hacemos lo mismo. Le damos a los tres puntos, le damos a conectar los datos y en este caso son las frases motivadoras. Se tiene que quedar tal que así. Ahora si hay algo que no te gusta, por ejemplo en mi caso esta foto y este texto aquí abajo, pues lo puedes cambiar por el que más te guste. Es algo que por así decirlo siempre va a estar en nuestros vídeos. Mirad, yo lo he modificado y ha quedado así de bien. He puesto mi logo y luego he puesto por aquí abajo Imperator Club. En este punto también puedes añadir sonidos, puedes añadir elementos que veas por aquí, lo que quieras. Como te digo, lo único que va a cambiar va a ser en mi caso los autores y las frases motivadoras. Pero bueno, yo me gusta como me ha quedado. Ahora ya nos queda el último paso, de verdad. Volvemos otra vez a la herramienta de crear el lote, que está por aquí abajo. Y como veis ya nos aparece dos tips y podemos continuar. Aquí nos va a aparecer las 30 fases con los autores y le vamos a dar a generar 30 páginas. Se nos va a abrir una nueva página con los 30 vídeos con cada una de las frases. Y nada, en un segundo ya tenemos nuestros 30 vídeos creados. De verdad que esto me parece una locura de herramienta. Para que veáis cómo es el resultado, si le damos al play, vemos que nos aparece en nuestro caso una frase que se ha seleccionado automáticamente, el autor. Y luego va escribiendo la frase poco a poco como si fuese un teclado. Y luego pues va saltando a las siguientes frases que aparezcan en la base de datos, poniendo su autor con su frase. La verdad que queda bastante, bastante bien. Ahora bien, esto te puede parecer bastante sencillo, pero sí es cierto que puedes editarlo. Tú perfectamente puedes seleccionar esto y poner por ejemplo otro color. Si te vienes por aquí arriba a la izquierda a color, por ejemplo puedes poner este de aquí. Incluso puedes llegar a editar el vídeo de fondo. Para ello seleccionas el fondo y como veis aquí nos aparece editar el vídeo, reproducción, recortar, girar. Si quieres editar el vídeo y que sea más rápido o que sea otra parte del vídeo, lo puedes hacer aquí en edición de vídeo. También si quieres puedes cambiar el vídeo de fondo. Por ejemplo, si no te gusta este o quieres cambiarlo para otro vídeo, simplemente te vienes aquí al apartado de elementos y buscas por ejemplo playa y aquí te va a aparecer un apartado que pone vídeo. Una vez hayas encontrado el que más te guste, simplemente le das dos clics. Te va a aparecer por aquí en la plantilla y simplemente le vas a dar a estos tres puntos en más y reemplazar fondo. Y como veis queda tal que así, la verdad que está muy muy bien. Y esto lo puedes hacer con un montón de vídeos como estás viendo aquí. O sea, tenemos para elegir un montón y para variar. Porque sí es cierto que si ponemos siempre el mismo vídeo va a quedar un poco cutre. Pero bueno, eso ya es imaginación tuya, pero para que veas que se puede crear vídeos en pocos segundos con Canva. Pero claro, ahora dirías, si no has creado 300 solo, solo has creado 30. Bueno, pues para seguir haciendo estos lotes es otra vez lo mismo. Le damos aquí otra vez a crear lote, introducir datos manualmente. Aquí eliminamos estos datos de la tabla. Volvemos a cambiar esto de aquí arriba, ponemos frases motivadoras. Y ahora ya le damos a listo. Y volvemos a hacer lo mismo. Seleccionamos, en este caso esto quiero que sea los autores. Esto de por aquí quiero que sean las frases motivadoras. Le damos a continuar. Le damos a generar, en este caso 20 páginas, que he seleccionado 20 frases y autores. Y ya se vuelven a crear otros 30 vídeos. Ya simplemente lo que tienes que hacer es ir guardando estos lotes. Porque como veis se te va generando uno nuevo. Pues simplemente este de aquí le guardas, este de aquí también le tienes que guardar. Y nada, se tarda menos de un minuto en crear estos 30 vídeos. Por lo que en 30 minutos te va a dar tiempo de sobra para crear 300 short. Y para guardarlo simplemente le das aquí donde pone compartir. Aquí seleccionamos vídeo MP4. Calidad la dejamos en 1080, que está bastante bien. Y luego aquí abajo, importante, donde pone todas las páginas. Lo dejamos en 30. Y le damos aquí a esta opción donde pone descargar página como archivos separados. Para que así tengamos cada uno de los shorts y no todos juntos. Ahora ya simplemente le damos a descargar. Abajo a la derecha se nos está descargando. Voy a esperar y os enseño el resultado. Una vez se ha completado, directamente se te va a descargar en tu ordenador. Y mirad, aquí podéis ver cómo queda el vídeo. La verdad que está muy, muy bien. Ahora esto ya lo puedes compartir donde quieras. Acabais de aprender a cómo crear 300 short, que son 300, son muchísimos short, con la inteligencia artificial. Y encima de forma gratuita, porque gracias a ese periodo de prueba podemos crear 300 short y los que queramos. Creo que esta herramienta puede llegar a ser muy útil para aquellas personas que tenéis poco tiempo para crear contenido. Al igual que también es una herramienta muy, pero que muy útil para aquellas personas que queréis empezar vuestro canal automatizado. Y es que si queréis 300 short vais a tener muchísimo contenido para bastante tiempo. Además, os puedo decir que el mundo de la motivación y el desarrollo personal está bastante bien para crecer, ya que nos conectamos con el público, por así decirlo, a través de las frases. Y oye, si te ha gustado, pues suscríbete, que como sabes, totalmente gratis. Y como también sabes, pues subo cada semana un montón de contenido relacionado con formas de ganar dinero en internet. Dicho esto, nos vemos en la próxima.